La verbena roja, los antiguos la consideraban como un remedio universal, esta planta es una planta resolutiva y vulneraria, las hojas sumidas bien machacadas se pueden usar en cataplasma para dolor, para infecciones rebeldes, el zumo se usa en infusión contra los dolores de cabeza, ¿Cómo se puede hacer para el dolor de cabeza? Coge la planta fresca, las machacas, la aplica sobre las sienes y frente de la cabeza y de inmediato quita el dolor de cabeza, también esta planta hervida en agua es aplicada sobre las heridas sucias y heridas que supuran mucho y tiene para eliminar esta herida, El jugo de la planta es usado en fricciones, cura la sarna, el zumo cura la diarrea, la bilis, las ventosidades y las hojas hervidas resuelven tumores.